Son todas creaciones de ellos que lamentablemente se han endeudado, Laura, este gobierno, se han endeudado a niveles récord en la historia de la Argentina. O sea, el gobierno de Alberto Fernández, hablando todo el día de la deuda del fondo, que tiene además, como es un crédito de ayuda, una tasa de interés muy baja respecto a las que está tomando hoy la Argentina, este gobierno de Alberto Fernández la tomó de la deuda como nunca se tomó antes porque le volvió a aumentar lo que hoy estamos entendiendo todos, que es el déficit fiscal, que significa gastar más de lo que tenemos todos los meses, cosa que ni vos, Laura, ni nadie en este país lo hace, porque si no, te ejecutan tu casa, la tarjeta de grito te mata, lo que sea. Bien, lo que les quiero explicar acá, hay dos o tres cosas que dice el expresidente. Dice que fue el mundo en ayuda de la Argentina. Pero que lo diga yo, van a decir, bueno, tiene una mirada parcial, sesgada. Lo cierto que no, que hubo una gran discusión dentro del Fondo Monetario de dar ese préstamo o no. Pero no solo eso, hace referencia a otra cosa que incluso desoye a su gran ministro Dujovne, que destacaba, aparte, apenas terminado el gobierno de la expresidenta el 9 de diciembre de 2015, que si había algo que tenía nuestro país y que recibían ellos, porque era todo malo, pero si había algo bueno dentro de eso, Dujovne decía que había recibido un país enormemente desendeudado. Contrario, lo que dice es que aparte es un señor que cuando deja el poder en una charla, no sé en qué parte del país, con 20 personas más, le dice a esa gente, que sé que le cuestionamos algo, que él le decía a sus ministros que no había que tomar deuda porque se iba toda la M. Estas son las contradicciones. Depende del día, puede decir una cosa, puede decir otra. Pero vamos a ver, para este señor que decía que lo apoyaba a todo el mundo, porque tenía ideas brillantes, ¿qué dice quien fuera en su momento el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional? Porque aparte les voy a contar, si mal no recuerdo, creo que para este tipo de situaciones se necesita el 85% de los votos del staff del fondo para que te aprueben el préstamo. Bueno, Estados Unidos representa el 16, quiere decir que si todos estuvieran de acuerdo, pero Estados Unidos llegan al 84. O sea, pueden estar todos de acuerdo en querer ayudarte, pero el poder de veto está en un voto. Y si me equivoco pido disculpas, pero creo que no me estoy equivocando. Pero vamos a ver qué dice el señor Claver Carone, que aparte hoy, para que vean, porque estas eran parte de las discusiones que teníamos con el ministro Guzmán cuando él nos decía que podía obtener cosas en la negociación. ¿Saben qué? Claver Carone, que era el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, fue al BID. No es que le dijeron, che, vos no miraste a quién le estabas prestando plata. No, no, fue al BID. Al Banco Interamericano de Desarrollo. Y la señora la agarré, lejos de ser castigada por haber represtado plata a un país que inmediatamente no se la pudo devolver. Fue el Banco Central Europeo. Y el segundo, creo que era David Lipton o algo así, como el T, o algo así tenía parecido, se fue de segundo o de mano de derecha de la que hoy es la Secretaria del Tesoro Norteamericano, Janet Yellen, durante la administración Biden. Pero vamos a ver qué decía el señor Claver Carone, a ver si los europeos realmente le querían dar el préstamo a la Argentina. Vamos a ver qué decía Claver Carone. El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una infección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos en frente de mí, cuando quisimos impulsar y impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el mercado occidental. Así que me voy a dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero les voy a dar el enorme ejemplo de Argentina. No es nadie de la UOM, del Movimiento Evita, de la CAMP, no es nadie de... Señor que trabaja para eso.